La Ciénaga de la Virgen La Ciénaga de la Virgen no se nos murió porque existe el proyecto de la Bocana Estabilizada de Marea Adel. Es una solución de tecnología limpia para el manejo de las aguas residuales de una ciudad. ¿Cuál es el principio? El principio es a una laguna costera, que nosotros le llamamos ciénaga, que también es ciénaga porque tiene afluentes de agua, arroyos de agua dulce, más las escorrentías de la lluvia, meterle una carga de agua de mar limpia para que sirva de masa de dilución de las descargas que estamos haciendo de las aguas residuales en la Ciénaga. Una gota de agua que entra hoy, cuando hay marea alta, dura una semana recorriendo la Ciénaga hasta volver a salir cuando hay marea baja. Entonces son volúmenes de 30 metros cúbicos por segundo. Yo digo que la Bocana es un arcabotimiento para la alcantarilla, para la alcantarillada o la Ciénaga, porque a la Ciénaga le botan mucha porquería de la ciudad. Mucha porquería. Porque la Bocana, donde está la Bocana, era el sector del parqueo, el sector de desobes de los peces. Los peces en el agua dulce, cuando se, cuando, o sea, la Ciénaga tiene una especie de un ciclo. En la parte donde hicieron la Bocana, era donde el agua dulce se estancaba. Cuando el agua dulce quería llegar a la boca aquella, ya la Ciénaga, todo el agua la había desalinizado. Entonces los peces entran a la Ciénaga a buscar agua dulce. Pero si entran agua salada, así como entran, se sabe nuevamente. ¿Por qué? Porque esa boca mete mucha agua salada y mucha tierra. Mientras que aquella no, aquella era pequeña y lentamente estabilizaba el sistema ecológico de la Ciénaga. Pero esa Ciénaga, esa Bocana, ha alterado el balance. El agua está muy salada, muy salada, que ya no están las especies de antes. Entonces ellos dicen que es porque no abre la boca de la Ciénaga arriba, donde habría antes y que entonces los peces no pueden entrar. No, los peces están entrando y están entrando por la Bocana. Eso es absurdo. O sea, la Ciénaga de la Virgen con la Bocana estabilizada de Mareal lo que ha hecho es salvar la Ciénaga. O sea, que los peces que hoy en día se cogen en la Ciénaga no sean los peces que tengan un espacio de vida de agua de mierda. Para decirlo como debe decirse, con las palabras que deben decirse. Si no hubiera Bocana, porque la vida a veces es tan fuerte, tan obstinada, que pese a los niveles de contaminación tan altos que hay, tú ves que los peces se desarrollan. Todo lo contrario. O sea, la Bocana, ¿qué es lo que es? La Bocana es la posibilidad de que hoy tengamos una Ciénaga en mejores condiciones ambientales y que haya una mayor producción de peces. ¿Cómo se desmiente lo que están diciendo esos pescadores? Mirando las aves. Es que no es sino mirar la cantidad de aves que hay en esa zona. Me duele, ¿sabes? Me duele que haya personas que digan eso porque aquí los únicos responsables de lo que está pasando con la pesca son los mismos pescadores. La diversidad de flora y fauna que rodea esta ciénaga ha venido siendo descuidada desde hace muchos años atrás, al punto de perturbar a un porcentaje de la población cartagenera con sus olores pestilentes y generación de bacterias. Un manglar es un bosque conformado por especies que se llaman manglares que solamente habitan en una franja en el mundo, los trópicos y los subtrópicos, cumplen una labor fundamental y es que, primero que todo, estabilizan la zona de costa porque sus raíces se entierran en la arena y evitan la erosión. Que en los mangles nacen y se desarrollan el 75% de los peces que nadan en las aguas y los crustáceos y los moluscos y las aves y los reptiles y los anfibios y los mamíferos. Un manglar no es solamente la vegetación de interfase entre el agua y la tierra, sino que además son bosques extensos dentro de los cuales encuentra uno distintas categorías de manglar. Uno encuentra el mangle rojo que es el que tiene patas, que ustedes ven que los peces pueden meterse entre las patas para hacer su desove y que los otros peces no puedan llegar a agarrar los pececitos cuando nacen. En la costa hay cuatro especies de mangle, una de ellas, que es la que está más alejada del cuerpo de agua, está bastante difícil de encontrar. Yo supongo que con la apertura de la Cénega y con la renovación de la oxigenación del agua y estas cosas, yo pienso que los manglares han mejorado. Inclusive se hizo una resiembra de los manglares aquí en el primer puente y están bastante grandes, están bastante bonitos. Yo creo que la cobertura del manglar ha aumentado dentro de la Cénega. No te doy cuenta, por ahí también había un mangle y dijeron que el mangle no lo podían tapar. Si no hubieran hecho la carretera, quien hubiera parado el desarrollo hacia la Cénega. El Estado no lo iba a parar. Lo paró en la carretera. ¿Y quién le quita el Estado? ¿Quién le quita la plata al Estado todo el tiempo que perdió la Cénega en podrirse ahí? Cuando todos los años se moría el pescado. Todos los años. Y eso no sucedía antes. Esas aguas negras desaloban a la Cénega. Pero como dicen que todo el popo del hombre es biodegradable en el agua, para ellos no hay ningún problema. Sí, aprovecharse de la naturaleza es fácil. Lo que es difícil es conocer en qué consisten las vidas internas de cada naturaleza y conservarlas para nuestro propio beneficio. Eso es lo que no logran entender los hombres ambiciosos. Las aguas tienen vida. Las montañas tienen vida. Y debemos conservarlas así como nosotros queremos conservarnos con vida. Nosotros no hemos destruido la naturaleza porque pensamos que el futuro ha de ser como nosotros lo queramos. Si queremos el bien para nuestro presente, también debemos querer el bien para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra generación venidera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!